Hola amigas y amigos como pueden ver hoy en el tutorial del video vamos a preparar un delicioso bagre esta vez lo vamos a hacer con papitas esta receta es muy rica y se la recomiendo aparte que se hace con muy poco condimento y el sabor es delicioso vamos a hacerla con papita tajada yo tengo acá lista ya la papa esta es para 5 porciones y el pescado también como pueden ver para 5 porciones tengo también acá listo ya tomate, cebolla, es un gajo de cebolla, 4 tomates medianitos y 3 dientes de ajo el ajo si no les gusta entonces lo pueden omitir y utilizar otro condimento de su preferencia bueno bueno vamos a empezar primero por tajar la papa vamos a tajar la papa así de esta forma en estos tamaños la podemos dejar en 3 rojitas de esta forma bueno que tampoco nos vaya a quedar tan delgada ni tan gruesa yo les recomiendo esta recetas porque recuerden que antes ya habíamos hecho las albóndigas y también son deliciosas habíamos hecho también unas papitas rellenas que quedaron muy ricas y bueno ya diferentes recetas que ya tengo acá en el canal bueno aún muy pocas de cocina pero pero si ya hemos hecho algunas y son muy deliciosas bueno entonces ya teniendo la papita así de esta forma vamos a listar el recipiente yo voy a utilizar este vamos a utilizar el recipiente y vamos a colocarle una capita de papa y vamos a colocarle el pescado y vamos a colocarle el pescado vamos a colocarle el pescado vamos entonces a sofreír esto pero no lo vamos a dejar como que frite mucho solamente lo vamos a pasar y que quede como cocinado vamos a agregarle un poquito de aceite y entonces lo vamos a poner a sofreír bueno aquí lo estoy colocando a sofreír les voy a mostrar en qué punto más o menos lo dejo yo para que a ustedes les quede igual entonces ya empiece acá a sofreír bueno dirán ustedes por qué dejará la cebolla tan larga y el tomate tan grueso pero les quiero decir que como lo vamos a pasar por la licuadora entonces no va a ser necesario picar tanto recuerden que para que el tomate y la cebolla den bien su juguito y su sabor es mejor licuarla además que cuando la licuamos ella espesa las comidas entonces siempre les recomiendo el risico licuado a no ser que sea para otra receta que se necesite ya que se ha picado pero así es delicioso gracias gracias bueno ya teniéndolo así de esta forma entonces vamos a agregarle un pocillo de agua voy a agregarle un pocillo de agua grande y lo tenemos listo para llevarlo a la licuadora entonces vamos a licuarlo y ya les muestro bueno esta cantidad así nos ha salido con el pocillo no le hemos colocado todavía sal vamos a colocarle la salsa encima vamos a agregarle la sal media cucharada y le voy a agregar un poquito de color lo vamos a colocar a fuego lento para que se cocine muy bien recuerden que como se cocina con poquita agua entonces prácticamente se cocina sal vapor entonces 20 minutos y ya vemos como nos quedan bueno amigas y amigos aquí les presento ya el pescado ya lo tengo acá servido como pueden ver ustedes lo dejé exactamente 30 minutos a un fuego medio con esa cantidad de salsa y agua que le colocamos quedó muy espesita la salsa como ustedes pueden ver aquí les muestro miren el espesor que ha quedado la salsa lo podemos acompañar ya con otra cosa pues yo lo acompañé con arroz lo voy a servir con una ensalada también y con aguacate amigas y amigos espero que les haya gustado este video que lo realicen que si es así por favor que me comenten para saber su opinión y no siendo más por ahora hasta una próxima ocasión ¡Gracias!